La ciudad de Laredo Desde que estaba muy joven, él escogió este camino Hoy gracias a su trabajo, él es muy reconocido Al gran beso Quintanilla, lo recuerda con cariño Porque le abrió muchas puertas, casi desde que era un nudo Por los favores que él hizo, siempre vivía agradecido El señor Ricky Naranjo, el señor de la cordón Es un compadre querido, ya muy bueno el corazón Y entre que lo necesita, Ricky dice sí señor A don Jerónimo, el Jero, el Jero y el Naredo No respetamos la gente, en el país por entero Es el padre de Raúl y es un hombre verdadero También tiene dos hermanos que siempre lo han apoyado Nunca lo han dejado solo cuando lo han necesitado A que siempre han tenido, su madre nos ha enseñado Saúl Junior y Stacy son tus hijos queridos En el corazón y mente siempre nos llevaba contigo Por sus grandes tesoros, a Dios vive agradecido Saúl Junior y Stacy sonriendo a todos mis compañeros Y tus hermanos señores, la compañía va creciendo Con la envidia que me pierden, más mamas me van haciendo Ya con esta mi despido, del barrio Calagriera El pincheri y el cuchillo, ya vienen con la llanera Van a pistear con Saúl, ahorita la noche entera Brought to you by Saúl's It Doesn't Matter Productions Y el cuchillo, ya vienen con la llanera